¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer una tarta de tres chocolates en vasitos. También la podéis hacer en forma de tarta, pero nosotros hoy la vamos a hacer en forma de tarritos. Si queréis saber cómo se hace esta receta, tenéis que ver este vídeo. Vamos a preparar nuestros moldes. Estos moldes nos servirán para poner los tarros. Así nos saldrá con la forma que queremos. Lo colocamos así. Echamos casi toda la leche. Solo dejamos una poquita. Está chicos. Ahora echamos el chocolate. Lo calentamos a fuego medio hasta que comience a hervir. Preparamos la cojada. Con la leche que nos quedó. Que no queden grumitos. Cuidado chicos que no se pega. Hay que remover. Empezó a hervir. Echamos la coajada. Empezó a hervir. ...la hojada. Removemos todo el tiempo para que no se pegue al fondo Seguimos removiendo Empezó a hervir y ya está listo Llenamos nuestros botecitos Lo dejamos enfriar en la nevera para que quede con esta forma Repetimos con el chocolate negro Lo dejamos enfriar en la nevera para que quede con esta forma Si lo ponemos en horizontal no hace falta enfriarlo Echamos la siguiente capa directamente Este ya está frío y cuajado Ponemos la siguiente capa Ahora lo mismo con el otro chocolate Ponemos la siguiente capa Si queréis los adornáis Bueno chicos, el postre ya está listo Es hora de probarlo ¡Qué rica! ¡Sabrosísima! ¡Qué rica! Si os ha gustado esta receta Darle un like Y si os gustan todas nuestras recetas Suscribiros a nuestro canal Hasta la próxima receta Hasta la próxima receta